Cantor que tiembla al cantar no puede ser tan buen gallo Oigale al duro, oigale y menos ser uruguayo Acortao como pa' diez La garganta debe ser cerno de buena madera Y al que le corto el ombligo conservara la tijera Como corazón de amigo Cuando salí de mi casa no salí a pasar vergüenza Y a mí también me dijeron que la ofensa no es defensa No es por usted compañero Ya lo sé que no es por mí, pero me calienta el juego Que lo diga no hace falta porque solo ve hasta un cielo Y el corazón se me salta Por eso hasta aquí llegamos buen amigo y compañero Es verdad y a los testigos que no olviden lo que oyeron Buen compañero y amigo Recuerdos del Olimar con sus cantos y silencios Con sus verdes gramillares Y el hombre con sus misterios Pasan en nuestros cantares Cantor que tiembla al cantar no puede ser tan buen gallo Oigale al duro, oigale y menos ser uruguayo Cortamos como un palier Cortamos como un palier Cortamos como un palier